Las leyendas que no se cuentan, no dejan de ser menos ciertas que las otras. A veces los secretos que atañen a familias enteras, son tan secretos que nadie lo sabe. O quien lo sabe, no es miembro de la familia y no está dispuesto a decir nada. A veces el caos obliga a los descendientes a averiguar todo por sí mismos. A veces les cuesta la vida. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Juan. Sí, señor. ¿No te dije que quería esa barda pintada para hoy? Sí, señor, disculpe, pero con los trabajos que tú te me dio más los de su abuelo, que en paz descanse. Créame, no hice tiempo, señor. Puras excusas contigo. O te apuras o voy a conseguir a alguien más, ¿ok? Sí, sí, señor. Me bajas las maletas del coche. Ok. No le hagas caso, ya sabes cómo es. Bueno, buenos días, señorita Ana. Juan, ¿cuántas veces te tengo que decir que no me digas señorita? Dime, Ana, como todos. No, perdón, señor. Digo. ¿Y cómo has estado? Bueno, aquí, ¿no? Ya me ve trabajando un poco, pero sí muy triste por lo de su abuelo. Pues sí, es una pena. Y siempre pasa que cuando se van a uno le hubiera gustado pasar más tiempo con ellos. Eso mismo decía él. ¿Por qué lo decía? Qué bueno que lo pregunta. Venga conmigo. ¿En qué quedamos, Juan? Bueno, es que falta de costumbre. Pero bueno. Antes de morir, su abuelo me pidió que le encargara a usted, especialmente, digo, a ti, especialmente una flor de su jardín. Esa está de aquí. Es una flor que él cuidaba mucho. La regaba todas, todas las mañanas. Y él quería que tú continúes con eso. Pues lo voy a intentar. Pero es que casi siempre me levanto tarde. Ah, bueno. Ya queda en ti, pero sabes que el deseo de tu abuelo era todas las mañanas. Oye, ¿te acuerdas la vez que estaba llorando atrás de ese árbol porque me regañaron y que no quería regresar a la casa? Claro, ¿cómo se me va a olvidar? Sí, me acuerdo que se armó la grande en la casa porque tú no estabas. Era Navidad, me acuerdo. Claro, Navidad. Si solo vienes en Navidad, ¿o no? Y de todos modos, el abuelo no nos hacía casa. Sí, o sí nos daba regalos y eso, pero... Ay, me hubiera gustado más un abrazo suyo. ¡Juan! ¿Qué pasó con las maletas? Bueno, luego platicamos, ¿sí? ¿Por qué dejas que te trate así? Bueno, es su casa, ¿no? Nada más la mitad. No me digas que lo extrañes. Ese es tu problema. Que no tienes respeto ni por los muertos. Uy, ¿y qué va a pasar? Se me va a parecer un fantasma. ¿Y por qué le tengo que tener respeto a un vejete que le dejó toda su fortuna a una bola de nacos pobretones? Y a nosotros, que somos su familia, nos dejó esta posilga. ¿Por qué eres tan materialista, eh? Mira, hermanita, no... No me sermoné, ¿sí? ¿Sabes qué? Haz algo de provecho. Dame algo de lana. ¿Más? ¿Y qué crees que esta casa se mantiene sola? Hay que darle mantenimiento. Porque si no, no la vamos a poder vender bien. ¿Quién dice que la vamos a vender? Mira, nada más encontramos lo que mi papá dijo que el viejo dejó enterrado y vendemos la casa. Y cada quien hace con su mitad lo que se le antoje. ¿Ah? Si yo no quiero vender la casa. De todas maneras, hay que pintarla, ¿ok? Así es que cállate, compra la lana. Pasa. Esto es para que el naco compre pintura. Y esto es para otros gastos. Con permiso, señores. Aquí tiene sus maletas. Sus llaves. Gato, cómprate pintura, ¿no? Claro, señor. Para. Ah, sí, señor. Para. Marcos. ¿Sí? No me gusta que trates de esa forma, Juan. No me des hermones, hermanita. ¿A dónde vas, eh? Con el tinieblas. ¿Otra vez estás apostando? No, es que me gané una tele de plasma. Y a él le hace más falta, así que se la voy a devolver. Ahí. Si quieres más dinero, busca un trabajo. ¡Eh, trabajen los pobres! ¿Qué es? Tengo que dejar de chupar. ¡Apúrate! ¿Por qué no ves que voy de salida? Sí, señor. ¿Ya se va? No, vengo llegando. ¡Claro que me voy! ¿Qué te pasa? ¿Estás ciego o sordo? Ok, y va a llegar tarde. ¿Qué te importa a qué hora voy a llegar? No, señor, porque su abuelo... Mi abuelo está muerto. Órale, vas, abre. ¡Abre! 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 Esto hay que inserir. Me da un aire al abuelo Querida mía, tu hermano me ha vuelto a amenazar E insiste con que deje la ciudad Tal vez no sepas de mí por algún tiempo Sin embargo, cuando vuelvas a saber de mí Será porque nos estamos jugando juntos A un lugar donde nadie se oponga a nuestro amor Mientras eso pasa, te pido paciencia Tuyo por siempre Oye, Juan ¿Qué tal, señorita? Digo, Ana Oye, ¿te acuerdas del cuarto al que no nos dejaban entrar de chicos? Claro, sí, sí, me acuerdo ¿De casualidad no sabes de quién eras? Mira, yo lo sacudía de vez en cuando, pero no movía nada ¿Por qué? Porque, bueno, así lo dejó su tía abuela Y ni su abuelo se atrevía a mover nada ¿Mi tía abuela? ¿Tú la conociste? No, no, ¿cómo crees? Creo que ella murió cuando él era joven Pero alguna vez sí escuché que ella era monja No puede ser que no supiera que mi abuelo tenía una hermana Es que su abuelo era un hombre de pocas palabras Pues sí Nunca una palabra de afecto Oye, pero, ¿nunca te dijo algo más? No Ya dime, Juan No es que no Yo sé que eras el único con el que mi abuelo platicaba Sí, pero... Ya, Juan No seas malo Quiero saber Juan Bueno La hermana de su abuelo se metió de monja porque Su abuelo le espantó un novio Oye, Juan ¿Por qué me dejas hablando sola? Siéntate ¿Te caigo mal por alguna razón? Pues no No es eso Entonces, ¿por qué me trataste así hace un momento? No No fue por ti, perdón Es que ¿Sabes? Esas cosas Me ponen mal Me dan mucho, mucho miedo, ¿sabes? No exagere Solo fue un accidente Es que no No es un accidente, ¿sabes? Siempre que alguien habla de esas cosas Que alguien pronuncia a algo Algo, algo pasa Esas son supersticiones Es que no Siempre Siempre en esta casa pasan cosas raras No, no Son predisposiciones Cosas que estás pensando Y cuando pasa algo Se lo achacas a algo sobrenatural Pero no es cierto Es cierto Mira Te lo voy a demostrar Cuéntame algo más Ándale Vas a ver que no pasa nada La La hermana de su abuelo Él me dijo que Que ya tenía un novio Un novio así de pueblo como yo Él intentó sacarlo del medio Pero No lo pudo Él le dio Le dio dinero Para que se alejara de ella Después de eso Fue cuando ella se metió al convento Y luego regresó para la casa Y totalmente despechada Se colgó de una Ya lo viste, ¿no? ¿Esto qué pasa? No, Juan No es eso No es eso Pueden ser mil cosas Las tuberías Las llaves viejas La cisterna Mira, ¿ves? Ya, ahí está Juan Ay, Juan Hola ¿Cómo estás? Bien, también Sí, ya estoy aquí en la ciudad Oye, ¿por qué no nos vemos? Pues vente a cenar a la casa Bueno, sí Mañana también está bien Ya sabes dónde es, ¿no? Sí Oye Ya sí conoces a Juan Sí, el que te había platicado Ay, pues Sigue siendo igual de lindo Y atento conmigo Y pues Ay, bien Es que él no está maleado Ay, es buena gente Sí Sí Sí, ya ves que a mí me ha tocado Cada espécimen No, a mí no me importa eso Ya sabes cómo soy Oye, entonces Entonces, ¿qué? ¿En la nochecita? Sí, sí, sí Ya, seguro Es un hecho Nos vemos mañana Bueno Oye, ¿sabes qué? Me tengo que ir Órale Va Bye Oye ¿Crees que me regalan el dinero? Más te vale que quede todo limpio y inútil ¿Sabes qué? Te lo voy a descontar de tu sueldo Oye, Marcos No le faltes al respeto Que no es ninguna cosa Es una persona Por favor, no me des hermosas ¿Quieres? No lo puedes seguir tratando mal Yo lo trato como me dé la gana Además Ve lo que hizo este idiota ¿Eh? Él no lo hizo Y no es ningún idiota Ah Ok Qué tonto soy Supongo que un fantasma se subió Y botó la pintura ¿No? Como sea A ver A ver Juan Por favor ¿Podrías bajar las cosas de ese carro? Ofrécele una disculpa Sí, sí Deja, no te preocupes Ya estoy acostumbrado No, pero Préstame las llaves Gracias Pero si quiere sus cosas Que las da Gel Oye Que no se te olvide Regala Rosa No ¿Y sabes qué? Tómate el día No, pero Es una orden Es una orden ¿Qué pasó, mi Junior? Pensé que se me andaba escondiendo No, no, no Ya cae fas con la lana, papá Que me debes El problema es de encontrar Dónde enterró la lana Ya sabes Ya está muerto No te preocupes Vaya Si sabía que era Tacaño el vejete Tacaño el vejete ¡Gracias! 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 Regresen la covaci, no hay nada. ¿Dónde está lo que te dije que bajaras? Es que Ana me... La señorita Ana Igualado. Sí, perdón, la señorita Ana me... ¿Y la pared? ¿Y el tiradero que hiciste? Bueno, fue la señorita. La señorita Ana. La señorita Ana. ¿Qué no sabes decir nada más, idiota? ¡Idiota! ¿Qué pasa, imbécil? Te dije que lo trataras con respeto. ¿Y ahora por qué lo defiendes? ¿Qué es un municipio? ¿Quién es tu patrón? Marcos, si le tocas un pelo, no vuelves a ver un quinto mío. ¡Marcos! ¡Marcos! Cuídate, Naquito. ¿Estás bien? Sí, por favor. Ya ves que pasan cosas raras en esta casa. ¿Qué le pasa? Parece que vi un muerto. Un amor. ¿Regaste la planta? No, no regué ninguna planta. ¿Quién es? Marcos, ábreme. ¿Cómo que quién soy? Ábreme. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué me pasa de qué? ¿También estás tomando otra vez? Bueno. Ahora, si finalmente te convertiste en mi mamá, ¿qué te pasa? No, no es eso, Marcos. Me preocupas. Parece que no te importa nada en la vida. A mí me importan tres cosas. La lana, averiguar dónde enterró el viejo lo que dejó enterrado. Y que tú no deshonres del honor de la familia. ¿Qué? No te hagas angustia. Ya te había agarradita de la mano con el maquete ese. Mira, Marcos. Mira nada. Fíjate. No necesito nada. Además, no creas que voy a dejar que te sigas ligando a la servidumbre. Todo está en mi cabeza. Todo está en mi cabeza. Juan, ¿cuál eres tú? Juan, ¿cuál eres tú? ¿Qué es? Ana. Ana. Juan. Juan. Juan, ¿estás aquí? ¿Qué? Así que ahora quieres ser parte de la familia. No, señor, no es lo que parece. Pobrecito. Se me olvidó regarte. ¿Qué? Primero, ella te defiende. Después, tú la defiendes. Luego los encuentro agarraditos de la mano. Y ahora te veo buscando a medianoche. Dime, ¿qué es lo que parece? No, sí. Yo quiero. Yo quiero. ¿Esto es lo que? ¿Qué está pasando, eh? Para la próxima vas a ver, ¿eh? No siempre va a estar mi hermanita para defenderte. No. 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 Cuando la nuna de su abuelo estaba en el convento Fue que se enteró de la mentira Sí, y fue entonces que ella ya no quiso saber nada de la familia Y prometió vengarse Claro, ¿y cómo tú lo sabes? Porque encontré sus cartas Bueno, pero eso no fue todo Fue ahí cuando ella planeó todo Entonces regresó a la casa Y una tarde salió al jardín y se colgó Bueno, sí Bueno, abajo del cuerpo Si mal no recuerdo Su abuelo me contó que encontró esa rosa Se decía que se la había regalado a su novio Entonces su abuelo fue ahí cuando decidió cuidarla Porque era su manera como de pedir perdón ¿Ya ves que pasan cosas raras aquí? Tengo que admitir que he sentido cosas, pero no sé Ella está buscando algo Ella quiere que regues la rosa y su manera de tranquilizarla Claro, se me había olvidado Bueno, pues vamos ya Sí Vámonos para la casa Juan 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 La viste, ¿verdad? Tienes que decirme todo lo que sabes, Juan. Claro. Ven conmigo. ¡Ana! 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 Es que yo no solo quería decir a tu hermano, ya ves como es. Sí, ya sé. Pero las cosas tienen que cambiar. Y van a cambiar. Confía en mí. ¿De verdad que esa rosa significa un gran tesoro? Marcos ni se lo imagina. ¡Ana! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No se va a poder, naquete. Mieres ese reloj. Mieres ese reloj. Cuando marquen las seis de la mañana y tú no te largas, ¿sabes qué? Te mato. ¿Entiendes? Y no te atrevas a irte a despedir de la señorita. Porque entonces ahí sí te cae la que te trajo. ¿Entiendes? No te atrevas a buscarla nunca. Porque entonces a ella también le toca. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Aquí tienes de sobra para que no te vuelvan la cara. ¿Entendiste? No te atrevas. No te atrevas. ¡Gracias! Buenos días, hermanita. ¿Tan temprano y ya despierta? Púdrete. No, no, no. Yo creo que la que se va a pudrir es otra. Resulta que ayer soborné a tu noviecito. Le ofrecí algo de dinero para que te dejara, pero la peor noticia no es esa. La peor noticia es que fue muy poco dinero. No te creo. ¿Sí? Hubieras visto cómo le brillaban los ojitos cuando vio el billete enfrente de él. Uf. No es cierto. ¿Qué le hiciste? Nada. Solamente lo soborné. Todos tenemos nuestro precio. Juan. ¿Juan? 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 ¿Juan, dónde estás? Juan, ¿qué es lo que haces? Sabes perfectamente lo que hago, hermanita. Eres un idiota. ¿Qué le hiciste a Juan? Nada. Solo lo soborné. Ya te dije, ¿no? Con poca lana. Tú ni siquiera tienes lana. Tú no eres la única que se enteró que el abuelo dejó algo de la naquita. Ahí no hay nada, idiota. Ayer te escuché perfectamente hablando con el naquito ese. Lo que está enterrado ahí es la memoria de tu tía abuela. Mira, ya cállate y deja de decir estupideces, ¿ok? Me haces perder mi tiempo. ¿Dónde está el naquito ese para que te defienda, eh? ¿Eh? Perdón, perdón. Es que me olvidé que te dejó por poquita lana. ¿Eh? Lárgate. ¡Lárgate! Estúpida. Estúpidos. ¿Qué hubo, mi tinieblas? ¿Qué cuentas? No, no, no. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Claro que me interesa, por supuesto. Pero tú dime cuándo. Llego como en media hora, ¿eh? No se lo digas a nadie, ¿ok? Sí, sí. Ahí nos vemos. Que tal, bien, bien. No, no, no. No, no. Pobrecita Ya como te lo pusieron Pobrecita ¿Qué pasó? Ana, Marcos me ha amenazado con matarme Me dijo que si te decía a ti también te iba a hacer algo Por eso me voy No te preocupes por mí No soy rico pero tengo un dinerito ahorrado Por favor, cuídate Siempre, siempre te llevaré en mi corazón Yo estoy en mi corazón ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho lo mismo que tú hablabas? ¿Eh? ¿Por eso? ¿Qué, no hay nadie? No sé, pero ahí vengo llegándote. ¡Qué genio, cabrón! ¿Y eso? No, no sé. Creo que con esto quedamos a mano, ¿no? Pues no, pero de algo debe servir. Oye, ¿y si mejor nos vamos? Si me loco, cabrón. Vámonos. ¿Qué es eso? No sé, ya vámonos. ¡Es alguien! ¡Vamos a ver! ¿Qué es eso? Mi hermana. ¡Vámonos! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Hola! ¡Espera tú, mi Júnior! ¡Vámonos! 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 Las maldiciones que azotan a un estirpe completa, a veces no cesan con la muerte del último vástago, sino que se acrecientan con cada nueva muerte que se suma al infortunio. Esas maldiciones son las leyendas que no se cuentan y pueden tomar forma en cosas tan simples como un arroz esperando renacer. O por lo menos eso es, lo que la gente cuenta. ¡Vámonos! ¡Aguanta! ¡Vámonos! 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 Gracias.